Con más música, en menos de 60 segundos, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de Juárez, León, Turango, Mexicali, Tijuana, Iguala, Querétaro, y ahora también, Mérida, Yucatán. 11, Y, K, 710, Ponte, con 5 mil watts, S, H, Y, K, 101, .5, F, E92, 25 mil watts, de potencia, desde calle 7, número 91, Bolonia, San Antonio, Cinta, hasta los Z, Nuclemasía y Liderazgo Nacional, Rastrovo, Radio México, Jucatán. La ley general para la inclusión de las personas con discapacidad aprobada por la Cámara de Diputados Sí, es un número comercial Mira que chula de casa, mira Mira otro envase de cerveza La ley general para la inclusión de las personas con discapacidad Si te digo mi vida no me lo entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma Porque estabas en peligro Si te digo mi amor tú jamás me creerás Hoy yo no la pude llamar de esa forma Yo no la pude llamar de esa forma Yo no la pude llamar de esa forma Si te pido perdón vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores Cuando estoy contigo Y hoy que tendrás de flores Yo sé que no me vas a creer Y te digo que te amo tú jamás me creerás Y te digo que te amo tú jamás me creerás Y te digo que te amo tú jamás me creerás Y te digo que te amo tú jamás me creerás Y te digo que te amo tú jamás me creerás Y te digo que te amo tú jamás me creerás Y te digo que te amo tú jamás me creerás Y te digo que te amo tú jamás me creerás Y te dicen que te amo te amo tú jamás me creerás Y te digo que te amo tú jamás me creerás Muy bien que perderte no es casualidad Púlpate de ploría Y yo sé que soy yo Yo Púlpate de ploría Volve más al crimen